¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, ya estoy aquí otra vez para traeros un nuevo vídeo de compras de estas baratungas, pero pero chollazos y vamos, cosas de estas que me voy encontrando a lo largo y ancho de esta grandísima ciudad, Madrid, y bueno, el otro día estuve en varios sitios y os voy a enseñar unos cuantos chollos que encontré, ¿vale? Venga, quédate, quédate si lo estás deseando, venga, hasta ahora. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar, me pasé por Mango Oulet en la calle Fuencarral, está salida Metro Tribunal por arriba, pues allí, nada, a dos pasos, a dos pasos. Me pasé, porque yo siempre me tengo que pasar, y encontré esto, que la verdad es que yo no sé si os va a gustar tanto a vosotras como me gustó a mí, pero yo estoy alucinando con esto, la verdad. A ver, me compré este top, que es de lentejuelas, es este top precioso, a ver si os lo enseñe bien, porque es que es para verlo. Es este top así con forma de V, en tirantes, y ribeteado el negro, por detrás también es ribeteado el negro, tienes el acabado con un ribete negro, y es como así acampanadito, no es estrecho, y tiene, a ver si os puedo enseñar la forma, acampanadito, pero muy poco, vaya, es anchito, queda como muy sueltecillo, ¿no? Es para ponértelo con una bandana, con un bandú, bandó, o como se diga, o si eres más atrevida, pues un poquito más salserillo, ¿no? Pues nada, con el sujetador y punto. Eso ya cada uno, cada quien. Yo, desde que vivo aquí, y antes también, yo no me meto con nadie, pero bueno, ahora ya es que estoy curadísima de espanto. El otro día me vi por la calle, un señor con un vestido de señora y unas pantuflas de pana, por la calle. Bueno, pues para qué, para qué te voy a contar. Vamos, la gente ni lo miraba, la única que lo miraba era yo. Yo decía, no, 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 ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser eso? Pero señor, que se ha ido usted en bata a la calle, por favor. Bueno, en total, el top este, precioso. Es con lentejuela emplateada de dorado, muy chiquitina, muy chiquitina, muy chiquitina, y queda precioso. Muy bonito, de verdad. Queda súper, súper chulo, súper chulo. No es muy largo, pero tampoco diría que fuera por la cintura. Cae un poquito así, rozando la cadera. Chulísimo, chulísimo. Estuve a un tris de no llevármelo, porque me lo probé encima de la ropa, porque soy así. Me lo puse encima de lo que yo ya llevaba, y me lo vi un poco acartonado. No sé, me lo puse y parecía que aquello era, no sé, como un tubo de estos del aire acondicionado. No sé, muy tieso. Menos mal que me lo llevé. Total, que me lo llevé. Y me fui a la caja, porque si podéis ver, aquí en la etiqueta no pone absolutamente nada. Está en blanco, en blanco. Me fui a la caja y le pregunté a la chica, perdona, ¿me puedes decir, por favor, cuánto cuesta? 2,99. Me costó 2,99 euros. Y dije, sí, 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 sí. Aunque sea para limpiar polvo, ¿no? Ya sabes tú, ¿no? Pues ya es. Y entonces me lo llevé por 2,99. Es un top que me encanta. Habían bastantes, o sea que si os queréis dar el capricho, pasaros, por favor. Y después estuve, como no, por favor, en mi adorado, en la chica, en la chica de Getafe, en la parte del Oulep. Y me pasé, tenía muy poco tiempo, como siempre que voy por allí. No es que tenga poco tiempo, es que me llevan y me dicen, tienes media hora. Y claro, qué estrés, por Dios. Bueno, total, que me fui directamente a Estradivarius, porque sé que ahí encuentro siempre cosas muy chulas. Y me compré unas cuantas cositas, claro, cómo no. Me compré esta camiseta blanca, que es una camiseta con el cuello así un poco barco, cuello barco. Tiene cremallerita por detrás, de adorno, porque claro, qué más te da. La camiseta te cae por la cabeza perfectamente. La cremallera no vale para nada. Más que pase bonito. Y luego tiene la manga aquí como un elástico, porque es elástica. La camiseta es de punto y luego la manga lleva este elástico así con rayas transparentes. Es muy chula, la verdad es que es muy chula, anchota así, como me gustan a mí para el verano. Y esto es un básico, señores. Esto no sobra nunca. O sea, yo puedo tener 50.000 que es súper socorrido, por favor. O sea, esto genial. Si lo veis de oferta, lo que sea, en un oule, cazarlo al vuelo. O sea, esto no os va a sobrar jamás. Y bueno, la verdad no estaba muy así... El chollo no era mucho, pero bueno, era de 12,95, 5,95. Bueno, pues a mitad de precio, ¿verdad? Un poquito menos de la mitad. Pero es que de verdad, yo estas camisetas, si las veo, las trinco enseguida, vamos, porque es que me encantan. Genial. Súper fresquita y genial. Me cogí esta en negro, que es tres cuartas de lo mismo. No es idéntica, la verdad es que no es idéntica, pero sí muy parecida. Es también cuello barco, también lleva una cremallerita por detrás con una cintita de polipiel. Y también, ancho, 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 grandota. Y esto lo que lleva en el brazo, en vez de tener el elástico con las transparencias, lleva aquí un trocito de polipiel, ¿no? Que queda aquí como a partir del antebrazo, hacia abajo, el trocito de polipiel. Me la cogí en la L, primero, porque no había otra. Y segundo, porque es que a mí, este tipo de camisetas, talla arriba, talla abajo, no me importa, no me importa. Porque queda gracioso igual. Esta quizá tenga el cuello un poco más ancho, pero eso es todo cuestión de puestas. A más puestas, el cuello más ancho. O sea, eso es así. Esta también queda así, caídita del hombro, blanca y negra, fondo de armario. Señoras, por Dios, háganse con camisetas de estas, pero nada más verlas. Aunque tengan cuatro en el armario, nunca sobran. Entonces nada, me la llevé. Esta costaba, esta costaba un poquito más, será por la tirita de polipiel de la cremallera. Bueno, costaba 15,95 y me costó 5,95. Genial, de verdad. Me encanta. Muy chula. Muy chula. Luego también me llevé esta, que esta ya es, ya no es camiseta porque el tejido es como de chifón. El famoso chifón que utilizan los chinos para hacer todo. Todo lo hacen con chifón. El otro día estábamos gastando una broma por Facebook diciendo que van a acabar con el chifón, con las existencias de chifón del mundo mundial. Bueno, pues esto yo diría que es chifón. Es una camisetita, así voy a meter, a ver, también con el cuello redondo, muy normal, muy normal. Lo único que se riza de aquí de la manga, tiene una tira que la coges y se queda rizadita. Aquí tiene una basta, una presilla, no sé si se verá. Ahí. Y nada, dos cortecitos a los lados, un poquito más larga de atrás que de delante, para todo poner. Esta no es blanca blanca, estas veis, no sé si lo estaréis apreciando en el vídeo, pero esto es fresco, fresco, fresco. Esto te dice tu marido, vamos María a tomarnos una caña, pero no me tardes. Te calzan la camisa y a la calle y que sea lo que Dios quiera, hombre, por Dios. Te pintas un poquito los labios y un poquito... Bueno, no, es que si no tardamos mucho. Total, qué genial. Esta, 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 también costaba 15,95 y me la llevé por 5,95. Estaban todas a 5,95. Ya habían un montón, un montón. Y después me llevé esta, que bueno, para quien me siga desde el año pasado y desde antes, sabrán que el año pasado me compré una fosforito, fosforito, una en neón, como en un coral neón, que me la puse, vamos, hasta la saciedad. Y esta la vi igual en negro, es como un saltito de cama, de verdad, la vais a ver y vais a decir, pero niña, que vas ahí con camisón por la calle... A ver... Pues, pues, igual sí. Pero vamos, yo me lo pongo con un bandú o bandó o con una bandana de esas y también te puedes poner una bandana de color y después ponerte esto encima... Ay, como transparente así a la luz. Parece que es más transparente, en realidad no lo es tanto. Pero sí, es un chifón, es chifón, ¿no? O gasa de esa. Entonces, bueno, es así, tan normal, de las que suele tener esta de varios en mil colores. Y me la cogí también por 5,95. Está aquí, está a mitad de precio. Porque está 9,95, 5,95, un poquito menos de la mitad. Será un 40%. Porque me parece el zoom de la comodidad. Me encantan estas camisas. Me encantan, me encantan, me encantan. Porque me parece el zoom de la comodidad. Me encantan estas camisas. Me encantan, me encantan, me encantan. Y después, de ropa, ya está, pero me encapriché, me encapriché de unos zapatos. Viví estos zapatos, por Dios, por favor. Me encantan, me encantan, o sea, me enamoré totalmente. Ay, perdón por el ruido. Son estos zapatos en amarillo neón. Son estos amarillos con el tacón gordo, que es tendencia. Lo cierto es que cuando los vi, me encantó la idea de tener unos zapatos en neón. Pero cuando vi que tenían la cintita en el talón, dije, ¡ay, los míos! Porque yo tengo el pie derecho con un bacalao. Y a mí el pie se me va, se me va de varetas. O sea, es que yo me pongo el zapato y el pie se me sale por delante. O sea, es que es horroroso. Entonces, claro, si me sujeta el talón, ya, pues mi pie se mantiene un poquito más en el sitio. Tampoco te graje mucho, pero bueno, ya voy más cómoda por lo menos caminando. Entonces, bueno, es un tacón de estos anchos que digo que es tendencia, con un color amarillo neón que te muere. Me encanta, me encanta la idea de llevar esto con un pantalón negro, con una falda negra, incluso con azul klein, el amarillo con el azul klein es... me encanta la combinación, con coral, con cualquier color. O sea, es que este zapato le da otra vida a cualquier cosa que te puedas poner. Me encantan, preciosos. Pues he cogido precisamente el de la etiqueta que se ve menos. Vale, genial. Bueno, estos zapatos costaban 35,95 y yo los cogí a 14,95. ¿Vale? 14,95 me costaron los zapatos. Menos de la mitad. O sea, me encantan. Es un material como acharolado. No es charol, evidentemente, pero es un material plástico como acharolado. Hay que tener cuidado porque estos materiales se suelen manchar muchísimo. O sea, que estos zapatos no los guardéis junto con ningún bolso o algo así porque se calca el color. Después tenía necesidad. Esto sí, os prometo. Compro pocas cosas por necesidad, pero esto sí era necesario. Justo y necesario, señoras. Necesitaba unos zapatos rojos porque yo soy la... mi combinación perfecta blanco, negro, rojo. A casi todo, a un conjunto todo blanco le pongo algún detalle en rojo. Me encanta. El rojo, como complemento, es un color que me chifla. Y, bueno, me compré estas cuñas porque eso sí, yo recomiendo en verano, por lo menos yo, para mí misma, las cuñas. O sea, yo es que no sé ir si no es con cuñas, la verdad. Me cuesta un montón. Entonces, bueno, me compré estas cuñas en rojo. Están ahora mismo en tiendas y, bueno, tampoco lo puedo asegurar porque yo me las compré en el outlet. Pero bueno, son estas cuñas que llevan esta tira de transparente aquí y la otra tira normal aquí. Luego se cogen al tobillo. Son muy chulas, quedan muy veraniegas, muy graciosas y le dan un toque muy chic a cualquier cosa que te pongas. Es genial, me encanta. Esta cuña me encanta. Me encanta. Y roja. O sea, me chifla. Estas cuñas valen 39,95 en tienda y a mí me costaron 17,95. ¿De acuerdo? Estas son las cuñitas que me compré y los zapatitos en amarillo neón. Y creo que así de compras de outlet y tal, creo que ya no tengo nada más. Pero bueno, seguiré haciendo vídeos de estos porque es lo que mejor se me da. Comprar y chollos, encontrar oportunidades y enseñarles a vosotras. Bueno, os mando un besito. Por cierto, quería comentaros una cosa. En la tienda de outlet de Nasica, de Stradivarius, me saludó una chica. No recuerdo si me dijo el nombre o no. Lo cierto es que nos sorprendimos las dos muchísimo. Ella porque me conocía a mí y yo porque no me lo esperaba. Así que, guapa, te di dos besos y desde aquí te mando dos besos más. Y a todos vosotros, otro besote. Y nos vemos en el siguiente. ¡Sí, señora! ¡Hasta luego!